Este es un 2012 Toyota Prius. Este coche tiene una transmisión continuamente variable y un motor con cuatro cilindros. Las características incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales, aire acondicionado, tecnología de asistencia para los frenos, y este vehículo tiene menos de 14,000 millas. Este vehículo no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.